En la Marina servimos a España, la madre a que un día nos reclamó, y nuestro pecho se llena de orgullo, y los corazones se sienten con amor. Somos soldados y a nuestra manera, hemos jurado un rey con amor. Honraba siempre la barba en la guerra, pasando a la muerte con gloria y honor. Las tajarofas de nuestro uniforme, razón en la historia del rey andaba, recuerda que has proclamado la gloria de aquellos que llevan su vida en la mar. En la Marina servimos a España, siendo valientes por tierra y por mar. Y nuestra venta será la victoria, igual que hacemos, sabemos que va, igual que hacemos, sabemos que va.